Quisiera ser, quisiera ser, quisiera ser para tu vida Quisiera ser el primer motivo de tu vivir Estar en ti en la misma forma que estás en mí Representar en tu pie el sol la emoción, la amén Esa ilusión de amor que se vive una sola vez Quisiera ser como la canción que te guste más Y así poder estar en tus labios y en tu soñar A tu vida en sombra que vivo a que te me acompaña desde tu niñez No soy mil cosas tuyas, mi vida quisiera ser Quisiera ser como la canción que te guste más Y así poder estar en tus labios y en tu soñar Ahora tu vida en sombra que vivo a que te me acompaña desde tu niñez Te soy mil cosas tuyas, mi vida Quisiera ser Y así poder estar en tus labios y en tu soñar Y así poder estar en tus labios y en tus labios y en tus labios